Bueno amigos, ¿cómo están? Qué alegría estar de vuelta con ustedes. Mire, en este video voy a empezar una nueva sección que se va a llamar Remodelación o Reciclaje de Muebles. La idea es agarrar muebles viejos, acá en Estados Unidos se consiguen regalados prácticamente, o por ahí hay algunos a muy buen precio. Entonces, por ahora estoy empezando con muebles chicos, hasta mesas, más o menos, que es lo que puedo traer porque no tengo una camioneta, pero bueno. Lo que voy consiguiendo lo voy reciclando, entonces quiero mostrarlo a ustedes y enseñarles cómo lo hago, ¿bien? También trabajo con piscina epóxica en estos trabajos para que unir las dos cosas. En alguno a lo mejor no, pero bueno, en este caso sí. Y bueno, sin más, empezamos con el video. Muchísimas gracias. Estas banquetas me las regaló mi amiga Karina. Las banquetas con la mesa, ¿no? Estaban bien arruinadas, escritas por la nena. Entonces lo primero que hice fue lijarlas un poco para sacarle el brillo y a la vez para emparejarlas también. Con la pintura tiza no hace falta lijar. Pero bueno, como para que quede mejor decidí lijarlas. Lijé las dos. También en un principio pensaba dejar la color madera, pero como mi departamento es muy chico, prefiero los colores blancos. Y acá estoy lijando la mesa. La mesa así no parece tan mal, pero la verdad es que estaba bastante arruinada también. Le cambié la lija. Lijé con una más gruesa primero. Porque estaba más difícil que las banquetas. Así que usé una lija un poquito más gruesa. Para poder sacarle el barniz, porque tiene un barniz. Ahora las banquetas y a la mesa también le pongo cinta de papel en los bordes para poder pintar y no manchar el fierro. Que el fierro está bueno. No lo voy a pintar porque está bastante bien. Solo un poquito gastado donde se apoyan los pies, pero está bastante bien. La pintura que estoy usando es la tiza color beige de Repsolium. Ahora les muestro exactamente cuál es el tono. Arriba lo pinté con rodillo y bueno, después en los bordes como es muy ovalado. Le di con el pincel. Dice que con una sola mano es suficiente, pero la verdad es que le tuve que dar dos manos. Con una se veía mucho el fondo. No quedó bien. Y no la rebajé. Con la mesa hice lo mismo. Le pasé todo el rodillo. Dos manos también le di. Al borde también le pasé con rodillo. Y después le pasé con pincel. Porque, bueno, se veía la división ahí entre las maderas. Entonces le pasé con el pincel para que quede bien, perfecto, todo blanco. Espero que les esté gustando este video. Quería recordarles que sigo dictando todas las semanas el curso de porcelanato líquido online a través de Zoom. Lo hacemos como si estuviésemos en la clase. Charlamos. Yo dicto la clase. Me hacen preguntas. Hay interacción con los alumnos. Cuando se hace la parte práctica, los alumnos ya adquirieron los productos. Y trabajan en su casa. Ponen el teléfono o la tablet, lo que estén usando. Mientras hacen el trabajo. Y yo los voy corrigiendo. Les voy diciendo lo que tienen que hacer, lo que no. Así que lo hacemos totalmente como si estuviésemos en una clase juntos. ¿Ok? Bueno. Los dejo para que se suscriban. Acá abajo van a tener mi teléfono. Y un link para un grupo donde yo todas las semanas publico las nuevas fechas del curso. Algunas promociones y los precios por países. Que son las preguntas más frecuentes. Así que se pueden unir al grupo sin ningún problema. Seguimos. Gracias. Acá ya vemos el acabado final. Tiene dos manos. Ven que no quedaron imperfecciones. La mesa, las sillas, los bancos. Así fue como quedó. Bueno, espero que les haya gustado la mesa. No fue nada de otro mundo, la verdad. No es un trabajo súper complicado. En este trabajo lo que no hice fue darle el final. O sea, no le mostré el final porque en realidad no lo hice. Ahora les explico por qué. Cuando finalizé esta mesa que le iba a pasar una capa de recién epóxica. Alguien la vio y me pidió si se la vendía. Entonces yo le dije, sí. Me dijo, bueno, pero la quiero para mi taller mecánico porque tiene la altura justa. Es con bancos. Entonces, bueno, la quería para el taller mecánico. Y me pidió que se la pintara de rojo. Así que tuve que hacer una transformación nuevamente. La mesa, las banquetas, las pinté de rojo. En el próximo video se las voy a mostrar. Porque además después se le ocurrió a esta persona que le haga el yin y el yang dibujado en la mesa. No. Lo que me costó eso no tiene ni idea porque yo de número cero. De cálculos también. Así que estuve googleando, mirando videos a ver cómo encontrar el centro de la mesa para poder hacer los círculos. No, fue terrible el trabajo, pero lo logré y quedó muy buena. Así que en el próximo video les voy a mostrar la mesa transformada nuevamente en roja y negra. Y ahí sí, le voy a pasar ya la capa de resina epóxica. Y arriba una mano de... Ah, bueno, y para esta, lo que pensaba hacer en lugar de solamente la resina, era pasarle una capa de barniz poliuretánico. Así ya queda protegida y no se raya. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un beso grande. No se olviden de suscribirse a mi canal. Darle click a la campanita para que les sigan llegando los videos nuevos. Y me gusta si les gustó este video. Y les mando un beso grande. Hasta la próxima.